Cuando el mundo se levanta contra mi, es cuando digo Eso tiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel destructivo que me hace respirar Jesús, tú eres mi refugio, tu mi paz Si estoy contigo sobre el mar, me doy nada Si estoy contigo, ya no hace frío Los pantalos te irán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hagas contigo La tristeza y la ansiedad ya no están si estás conmigo La tristeza y la ansiedad ya no están si estás conmigo